Te hace delirar. Bueno, la agrupación ya tiene 13 años de carrera musical, yo ya voy a cumplir 8 años, bueno ya antes de eso, cantaba, trabajaba en la música, en orquestas, cantaba música criolla por ahí en las peñas, con los mariachis. ¿Y tú eres de...? Yo soy de Ica, de Ica. Y bueno, sí, a través de un casting, voy a ingresar a la agrupación, agradezco al señor José Castillo, a su esposa, a la señora Yunaya Masicuen, porque ellos me dieron la oportunidad de pertenecer a la primera potencia musical femenina del Perú, Agua Bella. Muy bien, y tú cuéntame, Garbelita, ¿cuánto tiempo en la agrupación y qué te ha dedicado a hacer? Bueno, en mi caso, yo salidita del colegio, nomás me vine, yo tengo 18 años, y en la agrupación estoy desde que tengo 17, hace un año y medio ya, aproximadamente, y bueno, también así, al igual que Angie, por un casting, ¿no? Las chicas y yo estuvimos aquí, y al final, ¿no? Estamos viajando por todo el mundo, agradecidas, con la gente, el público que nos sigue. Así es, porque hay muchas agrupaciones, es verdad, pero creo que Agua Bella es la que se ha cimentado más, la que tiene bases más sólidas dentro de todo, porque incluso, ni siquiera están metidos en ningún conflicto, yo jamás he visto un conflicto que ya está, en el que hayan estado metidos, nada, ¿por qué? ¿tanto se cuidan? Lo que pasa es que Agua Bella vende talento, ¿no? En eso nos identificamos, ¿no? En vender talento, buena producción, buena producción musical, música, entonces, definitivamente, para nosotros no es necesario, pues, llegar a hacer escándalos, ni nada de eso, hasta ahora. Y con el mismo sentimiento Agua Bella Cariño compartido, no lo necesito más Mentiras y mentiras, ya no las puedo aguantar Creías que me amabas Creías que me amabas y por eso soporté Maltrato, indiferencia, desengaño y falsedad Ya no me importa Si estás en nada Si estás en algo No pasa nada Ya no me gustes Ya no te quiero Ya no más llanto Ya no hay remedio Yo veo que ustedes tienen un vestuario muy bonito, muy llamativo, pero no se va al tema de mostrar de más Y si ves el vestuario, identifica mucho a Huanchaco porque son los caballitos Está muy bonito, está muy bonito el vestuario Y sobre todo, bueno, como te decía, no están mostrando de más, están mostrando lo adecuado, lo suficiente Y eso yo creo que debe haber sido el primer problema, tú siendo tan joven, al ingresar a la agrupación Porque todo el mundo dice, ay, ¿cómo se va a vestir ahora, no? Bueno, así dicen porque lamentablemente hay, ¿no? Otros grupos han hecho eso, ¿no? Pero no quiere decir, nosotras Agua Bella desde que se formó Siempre se ha dedicado, como dice Añi A vender talento Además, la clave, ¿no? También del éxito, uno de los puntos importantes es la disciplina, ¿no? Toda clase de disciplina Ya sea, este, para La puntualidad No sé, estar ensayando ahí Todas las chicas, ¿no? También, claro No, alcohol, claro Termina la presentación y a su casita Dormir, a dormir, a dormir, a descansar para el siguiente show Así que no, nada que ver, nada Nada, nada, nada ¿Y qué opina la familia? ¿Qué opina la familia? Feliz porque mi novio Bueno, no, ahorita no Te vas a ir con un trujillano Sí, me gusta Sí, creo que me gusta un poquito el trujillano ¿Por qué lo miras a mi productor? Estás equivocando Entonces, eres chiclayano Pero igual, es mucha gente Ah, ya está Pero dime, ¿y la familia conmigo? ¿Tú tienes pareja? No, pero Es porque, dime, es difícil Es difícil mantenerlo Porque paramos de viaje en viaje, de gira Pero hay muchos pretendientes en realidad Pero la familia está contenta, ¿no? Porque saben que estamos en una buena agrupación Pues si grandes artistas han pasado también por las filas de Agua Bella Y que han sido totalmente reconocidas Entonces yo creo que eso no tiene absolutamente nada que ver Debe ser bastante difícil que un enamorado pueda mantener eso Tú, con tan solo 18 años, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo sientes? Porque saliendo del colegio, tus amigas están en otra cosa La fin de semana, que el quinceañero, no, quinceañero ya no vas, ¿no? No, 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 tampoco, tampoco Quinceañero no, quinceañero no Pero igual, igual sí Siempre están invitándome Gaby, ¿no? Que vamos a la fiesta, ¿no? Y yo ya, no, chicas, tengo Y a fines de semana siempre giras Hasta copado ya, ¿no? Que tengo que viajar, ¿no? Ay, Gaby, la falla Ya ni me invitan Ya saben que no voy a ir Pero igual Lo aparte difícil de esto Es tal vez estar un poco alejada de la familia, ¿no? Pero ellos ya lo han sabido entender Y cada vez que tenemos tiempo de estar juntos Lo disfrutamos además Muy bien ¿Y ustedes sabían desde chiquitas qué querían hacer? Porque yo me imagino Bueno, tú siempre dedicándote al canto Pero formar una agrupación así ¿O tu sueño era ser solista de repente? Claro, como toda artista tiene el sueño De hacer una producción musical, ¿no? De grabar lo que te gusta, ¿no? La música que te gusta En mi caso yo estudiaba derecho, ¿no? Me quedé entrando al quinto ciclo de derecho Pero lo dejé Cuando se me dio la oportunidad de entrar a Guavella Porque fue un grupo que siempre admiré Me gustó Y siempre lo veía lejano Y algún día me gustaría estar en el escenario Veía a las chicas bailar, cantar Y nunca pensé tener la oportunidad Pero sin embargo, así es, ¿no? Los sueños se hacen realidad Y dejé mi carrera de derecho por la música, ¿no? Pero estoy feliz porque hago lo que quiero He conocido casi... He conocido todo el Perú Y muchos países Bueno, yo también quiero formar parte Añi tiene tres pasaportes, creo ya Tanto sello, ya Oye, este... No, 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 ya seis Pues no, ya seis No, 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 que se pare No, no, no Este, voy a quedar mal Voy a quedar mal acá No, mira, hay una rubia preciosa Al fondo ya la vamos a entrevistar también Pero bueno Y claro, a ti Me decían ya Estaba en la banda Este, tocaba instrumentos Encima cantaba en las actuaciones ¿Qué instrumentos tocas? Tocaba el clarinete Y ya hace tiempo que no lo practico No, ya en serio En serio Lo que pasa es que ya Me dedico más a cantar Y además que mi papá también es músico Y entonces me apoyan, ¿no? Eso es lo bueno Porque a veces hay papás que te dicen No, que estudia Que eso no sirve de nada Pero no, no Muy contenta por esa parte ¿Qué opinas de estas chiquitas? Claro, porque justiciera Vengadora Mujer de negro Las satelitales también van a su alivio ¿Qué opinas de estas? En realidad nosotros estamos full, full, full trabajo Full giras De verdad no tenemos tiempo de ver otros grupos Entonces más nos concentramos en avanzar En salir adelante Ya son 13 años de carrera Entonces nos mantenemos Y realmente no opinamos Está bien Yo tampoco opino Sino que mi productor me dijo que les preguntara Pero a mí no me gustan estos grupos No les voy a mentir Supongo que tendrás metas personales también que cumplir Uno quiere ser mamá de repente ¿Quieres terminar tu profesión por ahí? Porque claro es un Algo que no Uff, porque tú quieres ser mamá Pero Ahí está mi productor Cerrata, sacale el chazo del ojo Tú también Él quiere ser papá Que te quiten los lentes No, no, no No me hagas esto ¿Cómo vas a terminar ahorita? ¿Has visto la película de Cementerio General? No En eso se ha basado Bien chicas Me gustaría que manden un saludo a toda la gente de Peapa Bueno, un saludo muy especial a todos nuestros amigos de Peapa De parte de las chicas de Agua Bella Muy bien Y todo un besito Quiero mandarle un beso a todos nuestros amigos que están viendo de Peapa Ya no me importa Si estás en nada Si estás en algo No pasa nada Ya no me busques Ya no te quiero Ya no más llanto Ya no hay remedio Agua Bella